¿Qué pasa con Everton? Sí la conocí jugando con Everton, la verdad que es una cancha súper difícil por el tema del calor, hace un poquito de calor, pero la verdad que tenemos que estar preparados para adaptarnos a esas circunstancias y poder ganar el partido. Ya lo vamos a enfrentar por segunda vez, la verdad que nos sirve bastante porque sabemos cómo juegan, las virtudes que tienen y nos sirve para poder contrarrestar eso. Vamos a tratar de prepararlo lo más bien durante la semana y esperar ganar el partido para agarrar confianza. La verdad que siempre lo he dicho, estoy a disposición de lo que me pida el cuerpo técnico y más por acá, por este club. Si tengo que jugar de lateral, central, volante o donde sea, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera posible y siempre estando a la altura y apoyar a lo que es mis compañeros, siempre hacer un aporte. La verdad que lo más cómodo que me sentí es que está ahí en la parte defensiva y es lo que más me gusta, defender, quitar balones y lo incómodo es salir a las bandas, cerrar, achicar. Es igual, se maneja de distinto, pero ya lo voy agarrando de a poco y espero seguir mejorando.